¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo has logrado! Cielos, era mi mano de estrangular, pero lo has hecho genial. Homer, para Duffman es un orgullo declararte campeón de los dragones. ¡Oh, sí! El ganador del año anterior te entregará el cinturón de campeón, Red Barclay. Tendremos que hacerle algún arreglo. ¿Aquída? ¿Cómo ganaste? Eres muy delgado. Técnica. Y ahora los perdedores tendrán que limpiar. ¡Oh, sí! ¡Salados! ¡Metisteis la pata! ¡Malditos! ¡Y todos al infierno! ¡Eh! ¡Menos comentarios y más fregar!